Podemos estar un viernes más, Señor, parados en este lugar para poder predicar tu santa y sagrada palabra. Gracias, Dios mío, por todo lo que haces, Dios amado, por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Padre Santo, por darnos la fuerza para poder estar en este lugar. Yo pido por misericordia, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos que han podido venir. Yo pido, Señor, que tu mano poderosa esté sobre esta rotonda, Dios mío, salvando al pecador, libertando, Señor, al cautivo, haciendo misericordia, Padre Santo, con cada amigo, cada señorita, caballero, cada vecino, Dios mío, que está en estos alrededores, donde quiera que se escuche la voz de este alto parlante. Tu mano poderosa, tu Espíritu Santo, esté allí tocando, convenciendo, reprenda al diablo, Señor, reprenda a los demonios en el nombre de Jesucristo, mi salvador. Glorifica tu nombre, Señor amado, en este lugar. Nos hemos parado confiando en ti, Dios mío, confiando en el poder que hay en el Espíritu Santo, en el poder que tiene tu palabra por misericordia, Padre mío. Dios mío, restata al pecador, liberta al cautivo, a grandes cosas en esta rotonda, toma control de este lugar, de las almas perdidas, puedan ser salvos, Señor, en esta tarde, puedan sacarlos de la condenación en las que se encuentran, Dios mío. Haga misericordia con estas pobres almas, sáquenlos de esta vida vana, de esta vida desgraciada, de esta vida miserable que muchos llevan, Dios mío, los padres de la mano del diablo, esta tarde puedan ser libres, esta tarde puedan recibir a Cristo, esta tarde puedan, Señor, tu Espíritu Santo, entrar a morar en sus corazones. Toma dominio de los coristas, de los predicadores de mi vida, para la gloria de tu nombre, Señor, que ayudan a estar aquí como un pueblo vivo, alabándote, Señor, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te vamos a salvar con libertad, vamos a levantar nuestras manos con libertad, vamos a gritar gloria a Dios, aleluya, con libertad, porque nos has hecho libres. Tu palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Misericordia que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén, la gloria son del Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, mi alma te alaba, Dios bendiga al coro. Cantamos entonces al Señor, con lo que tenga preparado nuestros hermanos coristas. Alabanza número 416. Número 416. Son la mano de mi Dios, número 415. Alabados el Señor. Número 415. Notarri Mayor. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Número 415. Dice, uno, dos, tres. Glorificado sea Dios, aleluya. Gracias, Señor. Con las palmas, hermano, alabando al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿A dónde volver mis ojos, oh Señor, para enclorar a llorar? ¿De quién, si no leí, sustento de verdad en horas de aflicción? En sombras o en luz, envuelto en la quietud, si yo no me sustento. En paso, en aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Amén. Amén. Cuando soy débil Que se me acuerda tu poder Tu compañía Y tu calor divino narro Me lleva al cielo Donde un día que Riqueza sin poder Pama y celebridad Las muñas a mis manos Tratando de alcanzar Lo que podía negar Como el supremo ideal Pero el día de aquí De pronto comprendí Que estaba en mi hogar Tu mundo descubrí Pasado de la cruz Y te salvo en mi hogar Y te salvo en mi hogar Aleluya Dígame el hogar Dame tu mano Toma la vida Dios amado Toma mi mano Dios mío Que suelte Cuando soy débil Cuando yo soy débil Me hace más fuerte Tu compañía Tu compañía Y tu calor divino Amado Me lleva al cielo Donde un día que Si yo le he Si yo le he Abre tu mano Bendito Señor Amado Y tu amor divino A la vida Dios amado Cuando estoy débil Cuando soy de él, me hace más fuerte tu poder, tu compañía, bendito sea el Señor, lo calor digno amado, te lleva al cielo, donde un día te ve. Santo Cristo de la gloria, mi alma te alaba, mi alma te engrandece, bendito sea su nombre Dios mío, alabado sea su nombre Señor, porque tú eres digno Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, mereces toda la gloria, porque pagaste un precio en aquella cruz del Calvario, en el monte de Olgota, en el monte de la Calavera, por amor a nosotros los pecadores. Te pido que salve las almas Señor, gloríficate, gloríficate en esta tarde, por amor de tu nombre, por amor al perdido. Señor, damos una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Vamos, sáquese los guantes y apláudale al Dios Todopoderoso, hermano. Batir las palmas, pueblo, es todo. La Biblia dice que incluso en el cielo se van a dar palmas. Estaban todos ellos con palmas en las manos alabando al Cordero, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo querido, queremos que pueda usted escuchar la palabra del Señor. Van a haber dos mensajes, como cada vez que predicamos, siempre hay dos mensajes. Y el primero lo va a estar llevando nuestro hermano Leandro Rivas, para que usted, amigo querido, pueda salir de su casa. Vecino, amigo, que usted está por ahí, puede usted venir a escuchar la palabra de Dios. Quizás usted está necesitado, quizás usted necesita oración, quizás el diablo te ha perseguido, quizás ya no da más con la depresión. Hay cosas tremendas que estás atravesando, tu familia está quebrada, tu patrimonio está roto, hoy día Cristo ha llegado a esta plaza, porque Él tiene poder para libertarte, para sanarte, para hacerte libre y dispiarte de todo pecado. Con gloria para el Señor, dejamos a nuestro hermano Leandro, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, le invito a darle la gloria nuevamente al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, Cristo vive. creemos en un Dios poderoso creemos en un Dios de todo poder el cual se complació en visitar al hombre en carne y hueso con la palabra del Señor que siendo Dios no quiso hacerse igual a Dios sino que se vino a esta tierra a humillarse a hacerse como uno de nosotros para poder poder ser igual que nosotros por eso que nosotros no predicamos a esos dioses muertos a esos dioses católicos a esos dioses inmundo estando a esas manos de hombre como ayer se le clama Valdivia allá en la plaza celebrando a la Virgen Inmaculada de Concepción que el Señor la reprenda porque es una muñeca de yeso que no tiene poder pero nosotros creemos en el Dios todo poderoso el creador del cielo y la tierra el que tiene todo poder para transformar al pecador porque Cristo nuestro Dios no es como el hombre no es como los dioses que pinta la gente nuestro Dios es de todo poder y Él vino a esta tierra para padecer como tú porque Él también padeció tentaciones de hombres pero dice la palabra del Señor que Él se llevó todo pecado en la cruz se llevó toda maldad en la cruz y Él pagó el precio que tú merecías el precio del infierno Jesucristo lo pagó Jesucristo murió por ti para que tú no tengas que sufrir la condenación y Dios la gente no quiere aceptarlo porque le da lo mismo lo que diga Dios y dice Dios mío ten misericordia de mí pero sigues en el pecado pero Dios cuando entra en la vida del hombre la transforma por completo el hombre que se deleitaba en la prostitución ya no se deleita en la prostitución el hombre que se deleitaba en el alcoholismo ya no se deleita en el alcoholismo porque Dios hizo una transformación completa en el hombre primero entró el corazón y lo limpió de todos los pensamientos y mundos sacó nuestros malos deseos las cosas malas que nosotros cargábamos Jesucristo las cortó Jesucristo las rompió Jesucristo los libertó y nos hizo nueva criatura y luego hizo un cambio exterior por nosotros ya no nos vestimos como el mundo porque primero entra Jesucristo el corazón lo cambia por dentro y lo representa por fuera por eso es que antes los hermanos que llevaban una pistola ahora llevan una biblia los hermanos que llevaban una pistola llevaban cierto una botella hoy día llevan la palabra del Señor el hombre que era bueno para decir grosería ahora anda bendiciendo ahora anda diciendo la palabra de Dios anda predicando en las calles ya no anda insultando en todo el mundo porque ese es nuestro Dios de poder el que es capaz de transformar por completo al hombre porque a Dios no hay nada imposible la medicina la ciencia la psicología puede decirte que tú ya no puedes salir de la condición en la que tú estás viviendo pero Dios tiene poder y la palabra del Señor dice que todo aquel que rinde su vida todo aquel que cree en el origen es eso hijo de Dios y dice la palabra del Señor que Dios nunca jamás deja a sus hijos Dios jamás abandona a los suyos porque cuando quiso venir a los suyos cuando quiso venir a este pueblo al pueblo de este mundo dice que ese pueblo lo rechazó pero todo aquel que reciben a Jesucristo le da potestad de ser esos hijos de Dios y no es voluntad de carne no es que usted va a meterse al vientre de la madre y va a nacer de nuevo no es que nosotros nacemos en el espíritu nuestra vida cambia nuestros pensamientos cambian nuestra vida cambia todos nuestros deseos cambian por más que queremos volver al pecado nuestra vida no vuelve al pecado nos sentimos mal cuando pecamos porque creemos que Dios nos está mirando y hoy día seguimos predicando lo mismo que hace muchos años atrás cuando Cristo nos cambió entonces nos damos cuenta nos seguimos dando cuenta al pasar del tiempo que Cristo si tiene poder y pasan los años y creemos más en Dios creemos más en su voluntad redentora en su misericordia porque eso nosotros es lo que creemos que Dios tiene misericordia por eso todos los días separan los locos los canudos los evangélicos los cristianos los pentecostales como tú quieras llamarlos y separan a predicarte y decirte que en él hay poder porque está la misericordia que tiene Dios contigo en que te quiere predicar para que tú le conozcas a él no es como el mundo lo dice que Dios ama a todos por igual y por ende podemos seguir y hacer lo que nosotros queramos si es cierto que Dios te ama pero este es el amor que representó Dios Juan 3.16 que porque de tal manera ama a Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito a su único Hijo para que todo aquel que no se pierda sino que tenga vida eterna este es el amor que representó Cristo y este es el amor que Dios quiere que tú tengas en tu corazón en que no te pierdas en que tengas la vida eterna porque este mundo te va a ofrecer muchas cosas te va a ofrecer cosas fáciles cosas que se consiguen a la mano como la droga como el alcohol como la cesaría como el tarot como la inmundicia de este mundo como la homosexualidad como la lascivia como tú quieras llamarlo eso está en la mano del hombre pero todo aquel que quiere seguir a Cristo sabe que es un camino difícil pero sabe que es un momento final es momento de gloria donde ya no habrá más dolores donde no habrá más llanto porque Dios se enjugará toda lágrima ya no habrá más dolores no habrá enfermedad ni tristeza porque Dios será la luz del mundo y Él será nuestro templo habitaremos para siempre con Él y van a pasar los años van a pasar los años y los siglos y la eternidad y seguirá y seguirá y siempre estaremos felices contentos y podemos haber sufrido en esta tierra asquerosa pudimos haber pasado un momento malo pero nuestra esperanza no está en esta tierra nuestra esperanza está allá arriba en los cielos bendito Dios que tú tengas también que a pesar de que en esta vida suframos allá arriba recibiremos el ardón de Dios pero ya no rechace más la voz del Señor porque cuántas veces ya se han parado a este lugar diferentes predicadores a decirte lo mismo a decirte que en Jesucristo hay poder que Jesucristo puede romper tus cadenas que Cristo puede obrar en tu vida en tu familia en tu matrimonio con tus hijos con tus tíos con tus primos con tus papás con tu mamá quien quiera que sea Cristo te sigue predicando lo mismo pero tú no has querido ir y la palabra te dice que si hoy hoy eres su voz no endurezca en tu corazón no te pongas duro no seas porfiado porque llegará el momento en el cual te arrepentirás de no haber escuchado la voz de Dios y no esperes el momento malo porque la muerte jamás te va a preguntar la enfermedad jamás te va a preguntar si tú quisiste estar enfermo postrado en una cama o si tú quisiste morir porque la muerte llega en cualquier momento y es como el viento que no sabe cuando llega y arrasa con tu vida y te tira al piso y entonces te pregunta ¿dónde está Dios? y Dios ha estado donde siempre está si el que no lo quiere escuchar eres tú pero lo que te invita el Señor es que tú puedas hoy día atender su voz que Dios te bendiga querido amigo que hoy día puedas escuchar la voz de Dios que hoy día puedas escuchar la palabra bendita del Señor Jesucristo para que tu vida sea transformada que Dios te bendiga démosle palmas de la avanza al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor amén Dios bendiga a los todistas entonces a nuestro hermano que ha traído el primer mensaje de la palabra del Señor Dios bendiga a nuestro hermano amén Dios bendiga al coro hermano tratamos un coro solamente uno para allá pasar todos siguen pensando no 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 todos alabando a Dios hermano con libertad cuando cuando venga el Señor cuando venga el Señor de los cielos este espivo este esfuerzo que cuenta le dará cuando venga el Señor de los cielos este espivo este esfuerzo que cuenta le dará a mí a mí no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene los ángeles, viene los ángeles, alcalde! ¡Viene los ángeles, viene los ángeles, alcalde! ¡Viene los ángeles, viene los ángeles! 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 Vienes ángeles, vienes ángeles a dejar al rey Vienes ángeles, vienes ángeles a dejar al rey ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre, Señor! ¡Mi alma te alaba, Dios mío! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¿Quién vive iglesia? ¡Hidro! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a la iglesia! ¡Hidroia! ¡Maranata! ¡Hidro viene! ¡Y de que viene! ¡Y de que nos vamos! ¡Y esto no lo para nadie! ¡Damos palmas de alabanza al Señor, hermanos! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Bendito sea el Señor! La gente de pronto se pregunta por qué gritan tanto Amigos queridos, le gritábamos al diablo cuando caminábamos en el mundo Y no vamos a gritar ahora que Cristo no hizo libre Ahora que Cristo rompió nuestras cadenas Ahora que Cristo nos libertó del poder del diablo ¡Con más ganas vamos a gritar! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Y gloria a Dios para siempre! ¡Mi alma te alaba! Ahora gritamos con ganas porque el Señor nos libertó Sacó la venta de nuestros ojos Lo hizo toda criatura Bendito sea el nombre de Dios Y la persona que Cristo ha libertado No se puede estar callada, amigo querido Cuando Cristo ha libertado a alguien Tenemos que gritar Tenemos que de alguna manera expresar La alegría que hay dentro de nosotros ¡A su nombre! ¡Gloria! Bendito sea el nombre de Dios Dice la escritura En el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12 Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Amigo querido, el hombre muere Muere porque es un pecador La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre Pero por causa que ya es que el pecado entró a los seres humanos A este mundo Junto con el pecado Entró la famosa llamada muerte Que hay en países Como lo es el país Amigo querido de México En el que se adora la muerte Y a la muerte le ha expuesto la santa muerte Y lo adora por las calles Y venera la muerte Algunos amigos queridos no tienen idea De lo que ha venido a ser la muerte A este mundo Pero una cosa es cierta El hombre tanto temprano tendrá que morir Por causa del pecado Por cuanto todos pecamos Amigo querido Todos estamos destituidos de la gloria de Dios El pecado es lo que hace que la gente muera El pecado es lo que hace que la gente Un día tenga que partir El plan de Dios se cree que en el comienzo Cuando creaba Niema Y en el huerto de Edén Colocó el árbol de la vida Era para que comiera y viviera para siempre Ese es el plan de Dios Que el hombre hubiera vivido para siempre Que haría sido un ser eterno Como lo es Dios Pero el hombre siempre Amigo querido Ha tornillado al revés El hombre siempre ha tornillado al revés El hombre siempre ha hecho lo contrario a la palabra El hombre siempre ha lavado la espalda a Dios El hombre siempre ha negado a Dios El hombre siempre ha dejado a Dios para mañana Por naturaleza somos desobedientes Amigo querido Y que hizo el hombre en el huerto de Edén Desobedeció Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera Le hizo Y pecó Y por el pecado Entró la muerte Y hoy día todos Absolutamente todos Tenemos que morir algún día No importa cuánto dinero tengas No importa cuánta plata tengas No importa cuánta influencia tengas Un día vas a tener que partir Del escenario de esta tierra Un día vas a tener que morir Un día tu corazón va a dejar de latir Un día tus pulmones van a dejar de respirar Un día amigo querido Tu cerebro se va a parar Un día Tarde o temprano Y quizás más temprano que tarde Te vaya a morir Te vaya a morir amigo querido Quizás puede ser hoy día Quizás puede ser mañana Quizás Alabado sea el Señor Tanto meterle químico y sustancia extraña a tu cuerpo Hoy día se te puede parar el corazón Amén, amén Quizás Por haberle metido tanta sustancia peligrosa A tu cuerpo Hoy día te puede dar un paro cardíaco Y te morir Y si te morir sin Cristo Te vaya a perder por toda la eternidad Amén Por eso es que Cristo nos trae a las calles Para decirte amigo querido Él no quiere que te pierdas Sino que tengas vida eterna Por eso nos trae a las calles Para que si te morir Hoy día te puede ir mañana Pueda volar hasta la presencia Del Dios Todopoderoso Venga de alabanza El Señor hermano Mira Hay una historia Bien singular en la Biblia Que Cristo nos dejó Escrito En los Evangelios Y es acerca de un hombre Rico Y de un hombre pobre Llamado Lázaro Que era un hombre enfermo Que la Biblia dice Aleluya Que aún los perros Venían Y labían Las heridas de Lázaro El pobre El miserable El mendigo Pero el rico Dice la Biblia Que vivía con esplendidez El rico Vestía las mejores ropas Vestía de púrpura Y todos los días Hacía banquete en su casa El hombre estaba Lleno de dinero El hombre le sobraba la plata Al hombre le sobraban Le sobraban las influencias De las amistades Al hombre Le sobraban los manjares En su mesa Él tenía los mejores manjares Él tenía los mejores deleites Tenía todo lo que podía anhelar Porque era un hombre rico Y la Biblia dice que Lázaro Se ganaba fuera de la puerta De su casa Y anhelaba Ansiaba Poder comer las migajas Que caían de la mesa del rico Era tan pobre Que deseaba llenar su vientre A la mano Se dio De las migajas Que caían de la mesa del rico Imagínese ese hombre Cómo vivía en su miseria Que no tenía ni para un pan No tenía amigo querido Para No tenía para un sándwich No tenía para comer nada Y anhelaba comer las migajas Que caían de la mesa del rico Y la Biblia dice Que con todo el dinero que tenía Hubo algo que él no pudo detener Amigo querido Hubo algo que él no pudo evadir No pudo eludir No pudo escapar No pudo evitar ¿Sabes qué fue? La muerte Con toda la plata que tenía Pudo evitar la cárcel seguramente Con toda la plata que tenía Pudo evitar tantas cosas en esta vida La deuda La pobreza La miseria La soledad Tenía hasta para comprarse un amigo Tenía para comprarse las amistades Tenía dinero Para comprarse la policía Se pudo haber sobornado a todo el mundo Pudo haber evitado un montón de problemas Pero hubo algo que ni su dinero Ni su fama Ni su riqueza Pudo evitar Fue la muerte Porque tarde temprano El ser humano tiene que morir Tarde temprano Tenemos que partir de esta tierra Y si en esta tierra no te has portado bien Si en esta tierra no hay honrado a tus padres Si en esta tierra no hay hecho la bondad de Dios La muerte te va a sorprender En cualquier momento amigo querido Porque la Biblia dice que al impío Sus días no llegarán ni a la mitad de sus días Porque han honrado a sus padres La Biblia dice que honra a padre o madre Dios alarga su día sobre la tierra Que Dios va a subirle a dar Alabado sea el Señor Pero si tú has dañado tu cuerpo Si tú has lastimado tu cuerpo Oiga quizás la enfermedad ya te sorprendió Hay mucha gente que tiene montones de hallagues de salud Y no quieren ir al hospital Porque sabe que el médico le va a diagnosticar Un montón de enfermedades Y lo que menos quiere la gente Es partir de esta tierra Amigo querido Pero un día vas a tener que morir Y la Biblia dice que solamente hay dos caminos No hay tres No hay cuatro Hay solamente dos Uno es el reino de los cielos con Cristo Y cómo puedes llegar allá Arrepintiéndote de tus pecados Confesando que Cristo es tu salvador Tu Señor Aleluya Y Él te perdona Y puedes ir a la presencia del Dios del cielo Pero si sigues en ese camino malo que llevas Apartado del Creador Tu lugar amigo querido Aunque suene feo Aunque suene malo Vas a de ser el infierno de fuego La condenación eterna Y Cristo dijo que aquel lugar El fuego nunca se apara Ahí será el lloro Y el crujir del diente Pero Dios quiere evitarte eso Dios no quiere que te pierdas Sino que tú tengas salvación Y vida eterna amigo querido ¡Gloria! Cristo dijo en una ocasión Entra por la puerta estrella Mire lo que dijo Cristo ¿Sabe por qué dijo esto? Porque hay mucha gente soberbia, rebelde Que hace vida sorda, vista gorda Que no está ni ahí con el mensaje del Evangelio Porque mientras tienen vida y salud No se acuerdan del Creador Esperan estar tirados en la camina de un hospital Medio morir saltando Aleluya Agonizante, flaco, desnutrido Para acordarse de Dios Amigo querido acuérdate ahora Que Cristo te está llamando de ahora ¿Para qué vayas a esperar y deparar una cárcel? ¿Para qué vayas a esperar estar sin dinero, sin plata, sin amigos? Si ahora el Cristo de la gloria te está llamando Para que puedas ser salvo De la condenación del infierno Alabado sea su nombre Se murió el rico Y la Biblia dice Que por pecaer Por no escuchar la palabra Por no atender al mensaje Abrió sus ojos en el infierno Y estaba siendo atormentado en una llama ¿Y sabe dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba en el paraíso, en el seno de Abraham El hombre había sido salvo Pero el rico El rico Se había perdido, se había perdido al infierno Y esto no me lo inventé yo Esto lo dijo Cristo Esto está escrito en su palabra Alabado sea el nombre del Señor ¿Y sabe qué, amigo querido? Nuestro Señor Jesucristo Nos contó un poquitito más Acerca de este hombre que se perdió Y el problema no está en que el rico era rico No, no, no El problema no estaba en que tenía dinero El problema estaba en que en vida Nunca quiso obedecer a Dios Nunca quiso entregar su vida al Dios del cielo Siempre dejó a Dios para mañana Siempre dejó a Dios para mañana Y cuando murió La muerte lo sorprendió Y abrió sus ojos en el infierno Cuán terrible, miserable y desgraciado Será aquella persona Que mechazó a Cristo Y un día se muera Y despierte en el infierno ¡Ay, de tu vida, amigo querido! ¡Gloria! ¡Qué triste, terrible, miserable y desgraciado será aquel! ¡Aquella alma! Que por rechazar a Cristo un día Te sorprenda la muerte Y abra tus ojos en el infierno Y te des cuenta que se acabaron las oportunidades Te des cuenta que te perdiste para siempre ¡No, amigo, sé inteligente! ¡Y corre al Cristo de la gloria! ¡Corre a Jesucristo! Dios te quiere salvar ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡El Señor te quiere salvar! Pero la gente es porfiada Es dure, es contumada La gente no quiere entender el mensaje de la palabra Te han predicado por todas partes Por todos los medios Por todos los lugares De todas las formas posibles Y tú sigues con el corazón endurecido ¡A la mano sea Dios! ¡Oye, amigo querido! ¡Corre a Jesucristo que Él te está llamando! ¡Amén! La Biblia dice La Escritura dice Amados hermanos Que el rico Se encontró en el infierno ¡A su nombre! Y dice que Cuando abrió sus ojos el rico Y se dio cuenta Que las oportunidades se habían acabado Se dio cuenta Que el infierno era real Se dio cuenta Que lo que se predicaba La tierra era la verdad Alzó sus ojos Y vio a Lázaro Dios le permitió ver a Lázaro Y al Padre Abraham En su seno Ahí estaba Abraham Y estaba Lázaro junto con él Y desde el infierno Atormentado en una llama Le gritó Padre Abraham Envía a Lázaro Para que coje la punta de su dedo en ala Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama ¡Oiga! La gente que se va al infierno Sufre Como no tienes idea Esa gente día y noche Se está lamentando Por haber rechazado El Cristo de la gloria ¿Sabes qué? La palabra de Dios No dice que Abraham Le dijo Hijo En tu vida Tuviste tus bienes Y Lázaro Tuvo sus males Mas él Es consolado aquí Y tú eres atormentado allá Cuando el rico Se da cuenta Que ya no podía salir Del infierno Se acordó De sus hermanos Y le dijo Entonces Permite que Lázaro Vaya a la casa de mis padres Y aperciba a mi familia Yo tengo cinco hermanos Que le diga Que no vengan a este lugar Que reciban a Cristo Que se arrepientan Que Lázaro vaya Y le diga Que el infierno es real Bendito Y la palabra Le dice A Moisés Y a los profetas Tienen Oiganlos a ellos Porque si no se persuaden Por la palabra Que es predicada En la tierra Aunque resucite Uno de los muertos Tampoco creerán Tampoco se persuadirán ¿Sabes algo? Si no puedes creer Por esta palabra Que te predicamos Dice la escritura Aunque resucite Un muerto Tampoco creerás A la palabra Hoy día Dios te está llamando Y te está advirtiendo Que hay un mejor camino Entra por la puerta estrella Porque hecho es el camino Que te lleva A llevarte A la perdición Y muchos son los que entres Por esa puerta Pero esa estrella La puerta Y engusta el camino Que lleva la vida Y pocos son los que venden Por ella Pero quizás tú seas De esos pocos Que logra dejar Los vicios a un lado Las malas amistades a un lado Las malas influencias a un lado Y dicen Yo esta tarde Voy con Cristo Yo esta tarde Renuncio al diablo Esta tarde Renuncio a los demonios Esta tarde Renuncio al vicio Y corra mi salvador Me vuelvo a Cristo Vuelvo a agarrar el ganado Vuelvo a tomar la mancera ¡Gloria! Hoy Cristo te está llamando Y yo quiero hacer un llamado Porque ya nos vamos a retirar De este lugar Pero quiero hacer un llamado No importa como te encuentres Quizás Tu cuerpo tiene sustancias ilícitas Quizás No importa Quizás Tu matrimonio fue destruido No importa Quizás Ya llevas días en la calle Tirado, tomando Tronándote No importa Cristo te recibe tal y como está Pero tienes que reconocer Que le necesitas a Él Tienes que reconocer Que necesita Al Cristo de la gloria Y que nadie más Te puede libertarte De esa triste Y miserable condición Alabado sea Cristo Yo quisiera orar por alguien En esta redonda Quisiera orar por alguna alma Que diga en su corazón Yo Yo necesito a Dios Yo necesito a Cristo Yo ya no quiero seguir Con esta mala vida Quiero salir de aquí Pero te puedo No puedo salir de esta vida Yo sé que no puedes con tu fuerza Por eso hoy te presento El Cristo Todopoderoso Que si se mete dentro de ti Si se mete a tu alma Todos los vicios van a escapar Todos los demorios van a huir Porque cuando Cristo entra El diablo tiene canto Canto Si hay alguien que quiere oración Levánteme su mano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios valiente Dios le bendiga Caballero Hay alguien más que quiere oración Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Si usted no quiere No quiera pues Dios bendiga a los que si quieren Dios bendiga a los humildes A los soberbios Se los va a llevar el diablo Amén Pero la Biblia dice Amigo querido A los humildes Dios le da gracia Dios le da salvación Pero a los soberbios Los mira de lejos Y la escritura dice No debo esta pela A los cerdos Alabado sea el Señor Porque el Evangelio Es para gente Que reconoce su necesidad Es para gente Que reconoce Que necesita del Cristo vivo Yo le invito A los hermanos Que vayan hasta allá Por favor Juan Los hermanos Más despiertos Bueno Juan Los hermanos Las hermanas Que están designadas Para trabajar Vayan a orar Por esa gente Necesitado Que quizás llevan años En el alcohol Quizás llevan tiempo En esto No pueden salir Y hoy día Dios quiere hacer Una obra En tu vida Hoy día Dios Quiere hacer una obra Quiere hacer un cambio En tu corazón Yo le invito A los hermanos Que vayan a orar Por ellos Bendito sea El nombre del Señor Gloria a Dios Hermano Sanctiano Ore por él Nomás Hermano Roxana Ore pues No mire tanto Para acá Ore allá Hermano Ore por esa alma Y si quieren traer Alguien para adelante Quiere pasar Que lo traigan Yo oro acá No hay problema Gloria al Señor Allí hay un caballero En silla de ruedas Bendito sea El nombre del Señor ¿Homano Juan? Si, si puede subir Traiga Al varón de silla de ruedas Voy a orar por él Amén Gloria, gloria, gloria Al Señor Dios la bendiga Trégala para acá Dios me la bendiga Al Señor le ama Dios la bendiga Cristo le ama Como nadie le puede amar Si hay alguien más Que quiere pasar acá Puede hacerlo Gloria a Dios Porque allá hay un varón En silla de ruedas Por eso hay algunos Que no pueden pasar Por eso es importante Que los hermanos Estén despiertos Atentos Para hablar Con los que están ahí Bendito sea El nombre de Dios Gloria al Señor Hermano Juan Tenga acá El estabilizador Y el hermano Hugo sube A orar por las almas Que están acá Aleluya Oren por esta salma Hermano Háganle la oración Enseñale ellos Cómo orar Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Para siempre Amén Amén Ya vamos para allá Permítanos orar Primero por los que están acá Y ya vamos para allá Hay mucha necesidad En esta rotonda Pero cuando el Espíritu De Dios Entra una vida Todo comienza A ser transformado Todo comienza Por una oración Los milagros Más grandes Acontecen Por una oración Eso hermano Juanito Denle un abrazo Ese varón Abrácelo Dígale Dios te ama Dios te bendiga Quizás cuánto tiempo La gente ha despreciado Ese varón Cuánta gente Cuánta gente Lo ha mirado mal Lo ha despreciado Abrácelo Dígale Dios te ama Yo también te amo Hay esperanza Para ti Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Eso Entréguelo Un tratado hermano Dios puede romper Hasta los corazones Más duros Por el poder De su Espíritu Y su palabra Amén Amado sea el Señor Vamos la iglesia Sigue clamando hermano Sigue clamando la iglesia Sigue clamando la iglesia Aleluya Mi alma te alaba Dios mío Mi alma te alaba Dios poderoso Dios grande Y bendito Tenga misericordia De cada alma En este lugar Tenga misericordia De estas mujeres De estas mujeres Tenga misericordia De estas mujeres Que están acá arriba De las personas Que han rechazado El Evangelio También Tenga misericordia También Señor De aquel Hombre ahí En silla de ruedas Dios mío Te pido Te pido piedad Señor Por toda esta rotonda Toda la gente Señor Dios mío Que ha hecho De esta rotonda Un lugar quizás Donde venir a refugiarse En el alcohol Dios mío Yo te pido Que tu palabra Pueda penetrar Hasta lo más profundo De su alma De su corazón Y puedas hacer Un cambio En ellos Señor Oh alabados El nombre del Señor Vamos a cantar Algo a Dios Si Le da un abrazo Nomás Le dejan un tratado Mi hermana Le quedará Para el evangelio Le da un abrazo Dios le bendiga A todas las almas Nuevas Trátela con amor Dios le bendiga Dios le ama Diga Cantamos al Señor Si tan solo Aleluya Tocar el borde De su manto Mi alma te alaba Mi alma te alaba Si tan solo Pudiera ver Su rostro Bendito sea el Señor Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre sería Aleluya Aleluya Ya le bendiga Yo sé Si tan solo Tocar el borde De su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme A Él Libre sería Yo sé Porque delante De ti Soy o soy Alguien que Necesita Un toque Del maestro Para ser Liberado Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De su salvador Para ser Liberado Porque delante De ti Aleluya Solo soy Alguien que Necesita Un toque Del maestro Solamente Necesita Tu presencia Liberado Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De mi salvador Yo sé Bendito Si tan solo Tocara el borde De su manto Hoy es tiempo De acudir a Cristo Si tan solo Pudiera oír Su voz Hoy es tiempo De acudir Si tan solo Pudiera acercarme Él Libre Sería Yo sé Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Un toque Del maestro Yo Para ser Liberado Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De su salvador Yo sé Aleluya Hoy día Cristo te ha llamado Te ha hecho Una invitación La Biblia Dice Si hoy Oyeres Su voz No endurezcas Tu corazón En aquel día Dice la Biblia Algunos Resucitarán Para la vida Eterna Pero otros Dice la escritura Para muerte Y confusión Perpetua Los que reciben A Cristo Y acuden Al salvador Tienen vida Eterna Porque han creído En el unigénito Hijo de Dios Pero los que rechazan Esta salvación Un día Se darán cuenta Un día Van a comprobar En carne Propia Que lo que dice La escritura Es la verdad Pero hoy día Cristo te ha llamado Y si pudimos Orar por tu vida Sepas una cosa Que todo Comienza Por una oración Amén Los más grandes Milagros Se han dado Por una oración Así que Yo te invito Que te congregues En una iglesia Donde se predique La verdad Donde se hable La verdad De las escrituras Asiste Congrégate Y que Dios Te bendiga Grandemente Vamos a orar Y le voy a pedir A mi hermana Yosele Insúñiga Que pase a orar Invite a los hermanos A la visita A la gente A los amigos Y le diga Donde estamos Ubicados Y esté haciendo Una oración Todos oramos con ella Bueno querido Y vecino Nuestra intención No es molestarle Sino que Es presentarle La palabra de Dios Nosotros estamos Ubicados En la gaviota Ponte número 5 Y nuestros servicios Son los martes Y los jueves A las 7 y media Amén Y los días domingo A las 6 Están cordialmente Invitados Para que puedan Escuchar Palabra de Dios Nosotros nos miramos Con dicción Solamente Queremos que usted vaya Porque Cristo Porque Cristo está Con los brazos Extendidos Para que usted Pueda llegar Porque Cristo Sana Salva Y cambia Porque nosotros mismos Lo hemos comprobado Amén Así que A la palabra Padre nuestro Que está En los cielos Gracias Señor Amado Por tu amor Por tu misericordia Padre Celestial Reconociendo Que somos Polvo de la tierra Menos que la nada Señor Amado Pidiéndote Misericordia Por la alma En este día Padre eterno Señor Que lo que han Señor Orado Han entregado La vida a ti Padre Celestial Que sea Para ellos Los has Transformando Señor Que desde este Momento Están distintos Padre Celestial Que sientan algo Diferente En tu vida Padre Santo Ayúdalos Señor Amado Fortalécelos Para que puedan Llegar a tu casa Señor Amado Nacer Y para seguir Tus caminos Padre eterno Padre Solamente Tú conoces La verdadera Intención Del corazón Padre Celestial Y ayuda